Ciertamente que la ventaja de esta movilidad por un tratado de libre comercio, pues obvio que están exentos del estudio de impacto de trabajo. Entonces, esa es una de las primeras ventajas de este tipo de aplicación. Ahora, la tramitación es breve. ¿Se acuerdan que yo les dije que un permiso de trabajo puede tomarle hasta 6, 8 meses, hasta un año? En los tratados de libre comercio pueden ser hasta en 4 semanas. Es muy breve la tramitación. Dos semanas se puede hacer. Es más económico. Otra ventaja. No tiene usted que estar pagando el estudio de mercado, sino que ya va a ser algo que solo es el permiso de trabajo. No tiene que hacer otra aplicación. Es flexible en cuanto a los idiomas. No le va a pedir a usted una exigencia lingüística específica. Bueno, casi no hay evaluación. Solamente cuando llegue la gente de frontera podría ver si tiene o no esa facilidad del idioma. Si tiene pruebas, las presenta. Hay flexibilidad en cuanto al tiempo de experiencia. A veces solamente un año de experiencia se necesita, no más. Entonces, es flexible en cuanto a este tipo de aplicación. También incluye a la familia. Toda la familia puede venirse. Ahora, la cuestión más importante es lo que se llama la equidad salarial, que ese puede ser un problema para obtenerlo también, porque usted va a venir a trabajar y no le van a pagar. Vamos a negociar su salario. Digámosle usted es un técnico a 18 a la hora, mismo si el salario mínimo sea 15. Dice decir no, señor, usted no le van a aceptar su trato libre de comercio. Por qué? Pues porque el salario promedio en su zona de ese trabajo es a 21 dólares. Entonces tienen que darle su salario equitativo local. Ahora, si usted viene como ingeniero o equivalente a trabajo ingeniero, pues le van a pedir un salario de 25 a la mejor o más. Ahora, si usted dice que tiene una maestría, pues tiene que pagarle 30. Es la forma de aplicar a su permiso de trabajo. Pero bueno, es bien. La ventaja es que usted va a venir con un salario justo equivalente a un canadiense. Nunca es abajito, más barato y no puede negociar. Si usted tiene un permiso de trabajo ya puede negociar su salario, pero cuando viene del extranjero, nada. Tiene que tener el salario justo en cuanto a un canadiense y también este programa le va a dar la opción para la residencia permanente. Así es que lo importante es encontrarse un empleador de los países que son Tractor Libre de Comercio, que son México, Perú, son Perú, Colombia, México y Chile, que son los principales. También hay algunos programas por Panamá, pero esos son casos muy particulares. Entonces, estas personas pueden buscarse un empleador que les dé un salario equitativo, que estén exentos en la lista que aparecen de cada país, con una buena oferta de trabajo, una buena explicación y usted puede tener un permiso de trabajo con su familia.